Happy birthday to you, happy birthday to your dad, happy birthday to you. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Dios, levántate de mañana, mira que ya amaneció. All right, make a wish dad. Make a wish dad. You're quarters of the same tree. Dad, make a wish. Okay, well then blow out your candles. Yeah!